Y no son solo leyes las que publica, aplica el gobernador de Texas en los Estados Unidos contra los migrantes, sino también son acciones concretas como la construcción de un campamento militar de cara justamente a combatir y detener la inmigración ilegal. La instalación denominada Base de Operaciones Avanzada Eagle será un complejo de 80 acres a lo largo de las orillas del Río Grande y albergará hasta 1.800 soldados con capacidad de ampliarse a 2.300, dijeron el gobernador Greg Abbott y funcionarios estatales en una conferencia de prensa. La medida es parte de un esfuerzo más amplio de Abbott para tratar de impedir a los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente hacia Texas, incluida una barrera improvisada de contenedores de envío y alambre de concertina en un parque de propiedad municipal en Eagle Pass. Históricamente la aplicación de la ley de inmigración en los Estados Unidos ha sido responsabilidad del gobierno federal y las medidas de Abbott para asegurar la frontera han desencadenado enfrentamientos legales como lo venimos contando, sosteniendo durante toda la semana y hace instantes también se lo hacíamos saber. Son enfrentamientos legales con la administración del propio presidente estadounidense Joe Biden.